Bueno, el día de hoy la jefa los ha levantado muy temprano a los famosos, así que esta gala se fue a dormir en lo que es el sillón y se dan cuenta de que está dormida, así que Mario y Gerard proponen hacerle una broma a esta gala mientras están dormida. Bueno, todos van así a lo que es la sala porque aquí está dormida esta gala y dice Agustín, oye, no entendí, y dice Bridget, no importa, vamos. Así que vemos a esta gala que está completamente dormida, así que los famosos le empiezan a cantar las mañanitas para despertarla y sí, se espantó bastante. La verdad no se esperaba esto gala y la verdad es que sí, se espantó demasiado. Demasiado. Bueno, vemos que después esta Bridget estuvo con ella para que no se enojara. Bueno, vemos que sí, terminó despertándose lo que fue esta gala. Una vez que la despertaron, la dejaron ahí en la sala y se regresaron a tomar su café. Bueno, como podrán ver, sí, los famosos estaban ahí tranquilos y vemos que después incorporó lo que fue esta gala a tomarse su café. Sí, vemos su cara de sueño, de que la jefa la ha despertado muy temprano. Bueno, recuerden que ayer este mario también la regañó porque mencionaba que se habían dormido como cuatro horas seguidas y ya estaban durmiendo bastante y era hora de que se activaran. Posteriormente, este mario habla acerca de su hijo, sí, de su nacimiento. Menciona que él le cortó el ombligo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los famosos el día de hoy porque todos están despiertos y tomando café. Incluso despertaron a lo que fue a esta gala cuando ella se volvió a dormir en el sillón de la sala. Vemos que todos están completamente en la cocina. En cuanto a Karime, bueno, ella se estaba terminando de maquillar para de igual forma estar con ellos desayunando. Bueno, vemos que sí, los famosos están muy tranquilos el día de hoy. Me imagino que durante todo el día les estarán llevando carritos a los fans para darles su apoyo. Ya saben que por lo regular todos los sábados les llevan carritos diciéndoles que los quieren mucho, que los apoyen. Y bueno, me imagino que en estos últimos días les estarán diciendo quién será el ganador o la ganadora definitiva de la Casa de los Famosos. Bueno, no olviden suscribirse a Jassolar pues estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos.